Cositas, cositas varias con Duel Links Ya tenemos un par de días con el mundo de Brains en Duel Links Y pues, si miren, llevamos tres días exactamente Ya que el primer ticket nos lo dieron cuando se desbloqueó el mundo Y los otros dos han sido a la una de la tarde, doce del día en algunos lugares A la hora de que se cumple como que el día, cuando tienes que hacer tu login Así que llevamos por el cuarto, que es un ticket SR Las mejores dos recompensas de la campaña, sin duda El ticket SR del sueño de hoy y el ticket VR del sueño de antier De hecho, el que nos dieron justo el día del login después de la llegada del mundo Déjame si me quisiste grabando, sí, ok Tenemos notificaciones, aquí algunas cositas Vamos a ver, el mundo ha añadido Ajá, las ofertas de, bueno, el ticket es gratis Bueno, las 10 tiradas gratis Aquí está, se avecinan cambios Nos dicen que al principio de octubre, o sea, ya Llega Río Creo que habría visto que era el día 3 que iba a llegar Río O sea, primero, uno, o sea, el lunes tendría que ser Llega Río con un evento exclusivo que nos trae unas cartitas Ahorita les enseño en New Leaks Meta cuáles son Luego, a mediados de octubre, llega el Río de los Duelistas Con la temática del Cybers Ahora, en lugar de ser, bueno, son elementos Igual que con el Río de los Duelistas, ¿no? Que estaban las regiones, como en el anime Como en el Nimu Pero ahora son inspiradas en los signes En los signes elementales Este, Windy Earth Aqua Ahí Y Flame La verdad, Flame, que en la versión internacional La llamaron Pyro por alguna razón Este, pero pues bueno Va a ser, me imagino yo, exactamente lo mismo, ¿no? Hay una bonificación O dos bonificaciones por día Que te dan una habilidad Y una carta extra Y mayor, este Mayor boosteo de ataque Y el resto de habilidades están menores Nunca vamos a ver Las de Dark Y las de Light boosteadas Jamás Siempre vamos a ver Agua y Fuego Y Viento y Tierra Como en el Río de los Duelistas A menos que decidan cambiarlo Pero Luego nos dice Que Zora llega al portal Y ya va a estar ahí permanente Para que los bloqueen Los que no lo tengan Y que a final de mes Viene un nuevo duelista Y la frase es Perdón por haberte hecho esperar Te lo compensaré en el duelo Sí No dice nada No dice absolutamente nada De quien sea Pero pues Por ahí andan teorizando Que sea Blue Angel Y no lo veo tan descabellado Porque pues En el trailer mismo Estaba que Ella Y nada más nos dieron Tres personajes en lugar de cuatro Así que puede que el primer evento Sea luego luego Blue Angel A hoy No sé si vaya a llegar Con las Marinses O con las Trickstar Cosas Trickstar Tenemos unas cuantas En el En En Duel Links No sé si haya cosas Marinses Ahorita busco Pero creo que tampoco Creo que no hay gran cosa Si es que hay Y Los 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 eventos secundarios ¿No? El Duel Capsule Y también vamos a tener El torneo de duelos Tag Y Duel Quest ¿No? El del Yugi chiquito Pues bueno Ah miren Aquí está la de Río De que va a llegar Con sus cartas ultra raras Y eso Y Va a cambiar el precio En dinero real En algunos países No veo a México Así que me chupo un huevo Bueno no sé Algún país de Latinoamérica Ah que me hago pendejo No sé cuáles son esas monedas Sé que ahí está el euro Sé que ahí está No sé El yen japonés En fin Luego aquí Lo de la venta Con URs y SRs garantizadas Lo de la estructura Lo del Ah sí Crackdown Que vino en la En la Selection Box Super Mini Está limitada a tres Por ser una staple Muy 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 opresiva Y De hecho ya le estuve tirando Y me salió una En la otra cuenta Me salieron dos Acá está Miren Una Que bonito La prefiero mil veces Sobre la otra trampa La de Warning Point Que viene en la En la caja Del Del este Escena principal No les hay El Link Sí La nueva Este Pero pues De hecho ya tengo tres De esas Vamos a ponerle sonido A esta madre Espero no se queden sordos Así que dice Ah Chingado Ok Fue Pasando lo del Lo del Se avecina en cambios Tenemos Varias cositas Por aquí ¿No? Primero que nada En el car 3D Se han añadido Dos Dos cartas nuevas No las veo por aquí Porque son inventario Del cambiante Pero una es El El Gaia Vainilla Link Es un Link 3 Con tres fechitas Me acuerdo muy bien Que él Era creo que De Torname Pack Cuando salió Y era como que El sustituto Por si no tenías Este Decootalker Pero pues Para el caso Un Torname Pack También era caro Digo aquí Y es fácil de conseguir Y que bueno Por si no Quieres tirar a la caja Y quieres por ahí Un Link 3 Un Link 3 Además creo que Sus flechas Que apuntan Hacia los lados O sea En derecho No en diagonal Pueden ayudar A algunas estrategias ¿No? También tenemos En curso El evento Del El reto De De convocación Link Te da una habilidad Que al principio Del duelo Te pone en el centro A Honeywood Y vas acumulando puntos Conforme vas Teniendo duelos Para desbloquear Estas recompensas Las miquitas Son estas Que están aquí abajo Estas Estas Están bonitas A mi me gustan Este tipo de micas Que son así Nada más Como un Como un motivito Y de un solo color Porque Son con las que A veces el oponente No se da cuenta Que dejaste cartas Boca abajo Si no están Prestando mucha atención Hay la otra cosa Que nos ponen La extra deck Es un decodotalker Un decodotalker Entonces Pues bueno Esto se hace en secundario Simplemente hay que jugar el juego Ahorita que el mundo Acaba de llegar Pues es muy fácil Cumplir misiones Subir Que tengamos otra vez Lleno los duelistas legendarios Y seguir jugando Prácticamente es un evento Que se puede hacer En En autoduelos Solamente Le retacas ahí El deck De De links No le pones sexys Ni nada más Para evitar que La inteligencia artificial Ceda a la jugosa tentación De poner poderosos sexys Este Bueno Está lo del GIF festival Esto del GIF festival Pues tenemos Igual duelos Nos van desbloqueando Regalitos Nos dan un tiempo En el cual Los vamos a obtener Y Tener tres rankeadas al día Baja en Creo que es Una hora entera Que le bajas Al Al tiempo de tus regalos Ahorita no me echaron Los pvps Es que ya es 29 Y No es 30 ya Hoy no Si ya es 30 Hoy se acaba La temporada del pvp Tengo armado El Salaman Great Quería llegar A King of Games Pero no No lo sé Hermanos Creo que voy En leyenda Uno Si al rato Me echo Un rocheo Es que he perdido Si es cierto Si al rato Me echo un rocheo Ahí Este Chance llego Si no pues ya seré Estaré desde Platino Al mes En cuanto empiece El mes Mañana Ascendiendo Con los Salaman Grande Si quieren recomendaciones Sobre que agarrar Con el ticket Podría hacer un video No sé No sé si lo voy a hacer Sería Pues hay que me dejen Los comentarios Sobre que es lo que Se puede agarrar Porque Este es un recurso Muy valioso Y que muchos jugadores Nuevos Desperdician Así que pues bueno Ahora El mundo de Brains Ya voy por el Stage 18 Igual que siempre Las misiones Comienzan a ser un poquito Más específicas Conforme avanzas Pero nada Que no se pueda realizar Incluso muchas cosas Las puedes hacer En autoduelo En cuanto a los personajes Llegando al nivel El 4 Te aparece en el portal Go On Iska Y en el 5 Ya te dan las misiones Están también bien fáciles ¿No? Onda vencerlo No sé cuántas veces Y aventarle links En duelos contra él ¿No? Y luego está Playmaker Que es hasta el 10 Puede llegar a ser Más laborioso Más no difícil Porque una vez Llegamos al Stage 10 Desbloquearles facilismo Solamente nos piden Hacer 3 invocaciones Link en el mundo de duelos Y automáticamente Ya tendremos a Playmaker ¿No? De lo que les quería hablar Es de las recompensas Porque si ven Ya los he estado leveleando Y pues Playmaker Lo clásico ¿No? Su habilidad Gemitas Nos está dando Creo que 3 3 widget kits Él es bueno De hecho Tanto él como Dotskaper Se pueden utilizar En un deck genérico Que se puede armar Fácilmente De De diversos Pero Más a futuro Van a ver Bastante juego A ver todo Por ejemplo El Cuando llegue A Dignister Cuando tengamos Cuando tengamos Los links Este Muetamecho Como se llaman Esos güeyes matemáticos Incluso con el mismo deck De De Playmaker ¿No? Después cuando se ponga mamado Ahorita lo que hay Es pura cagada ¿No? Tenemos aquí A la Backup Secretary A Cibers Wizard Puras cosas Que vinieron En la En la Primera estructura De De links Y creo que En las primeras Expansiones ¿No? Así que Por ahora Aquí otra Secretaria Otro Cibers Wizard Otro Dotskaper Por ahora No renta Jugar El Ciberso Puro Con Con Paymaker ¿No? Este es Una de sus mejores Recompensas El Power Code Talker Niega Efectos De monos Y Se bustea De hecho Me acuerdo Que este tipo Es Como que Una alternativa Más o menos Barata Para cuando no tienes Algunos otros links Poderosos En TG Ya que jugar en físico Pues pasa mucho eso ¿No? De Ah bueno No tienes esta carta Que cuesta Putos Dos mil dólares Ponle esta Que cuesta Pues Una fracción De eso Y con eso Puedes ir Jugando El deck No sueles ver Jugadores muy competitivos O que lleguen A ser Este Tops En torneos Que las usen Porque pues Obviamente Ellos si se están Gastando su buen Dinerito en eso ¿No? Afortunadamente Este es un juego digital Y todo lo que necesitas Es tiempo Y paciencia Y una cuenta Que aún tenga Sacos y gemas Para prácticamente Poder jugar Lo que sea Con excepción De lo de estructuras ¿No? Ahí sí tienes que meterle dinero Aunque el ticket Del sueño Es una muy buena manera De ahorrarse Algunas estructuras Para algunos decks Pero bueno Gemitas Gemitas Gemas 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 Y entonces ¿Qué hiper al final? Playmaker Vale la pena Diría yo Que Si no vas a Si no quieres En sí Exprimir todas las gemas Por lo menos Súbelos Este güey Al power code Y ahí lo dejas Para después ¿No? Luego Gonisca Gonisca Muchos estaban chillando Por este güey Ah ¿Cuándo nos van a dar A Jetogger? Aquí está Es gratis Miren Subida de nivel Deck Esta cagada Esta cagada Que creo que Si lo usan La serie Hay un Dino Wesker Ok El segundo Jetogger Esta madre Otro de estos güeyes La habilidad Ahora te veo Las habilidades También Una Una sola Goki Rematch Está bien El deck Tiene potencial Muy grande Como para Romperlo todo Con tres de estas madres Ya saben que Esta es la manera Que tiene Konami De no meter cartas A la bandlist De uno Darnosla a uno Con un personaje Con un bóndolo Con alguna otra circunstancia Y así Es como limitarlo A uno Sin que choque Con las otras cartas A uno Por el método De la bandlist De acá De Dillings Esta otra madre Otra vez El tercer ogro Y al último Nos da Bueno Si van a jugar El deck Goki Ese si está Muy recomendable Les recomiendo Subirlo hasta el 25 Y luego Pónganse a jugar Con Gord Y las otras Gemas Las obtendrán En pvp Porque luego Es refeo Que te ponen En el nivel 30 La mejor recompensa Que tiene el mono Y ahí vas a tener Que subirlo a 30 Y luego te pones A jugar con él En pvp Y pues ya no obtienes Nada de experiencia Ahora el que nos dan Al principio Surbona Cállese wey En mucho texto Él nos da Jack Jagger Excelente Para el deck Se puede llevar De a uno A dos Salas mangrites Justo ahora Lo más sencillo De armar Y lo mejor Que viene En esta caja Lo mejor link Por ahora Algo me dice Que pronto 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 Van a llegar Cosas muy fuertes Y por qué Se los digo Porque Ya saben Que los NPCs Suelen traer Cartas que van a llegar En los primeros meses Y ya viene Y ya viene NPCs con Plonder Patrol Ya viene NPCs con Orkust Con Que más Les vi estos pendejos Este Ay les vi al pinche Aurora Don Entonces se van Se viene Se viene Se viene Intenso Tíos Pero por ahora Salaman Grade No requiere una gran inversión Bueno si Hay que darle Tres vueltas Por la Sinet Mining Y por los círculos Pero Pero Ojito aquí a esto Las tres vueltas De la caja Por Sinet Mining Van a rentar mucho Porque no solo Se ocupan En Salaman Grade Prácticamente Todo deck Civerso Va a llevar Tres Y si quieres Detenerte Solo en dos Perfecto A la hora De dar dos vueltas Muy probablemente Vas a tener Los tres círculos Salaman Grade Que necesitas Para jugar el deck Y los tres Soline Wolves Se los da gratis Este Este Solborner Otro Jack Jagger Esa Someday Wolf Esta cagada Que la jugó En el anime Cuando Cuando se estaba Acordando Bueno cuando El pinche este Como se llama Este wey The Shepard Se metió así En sus recuerdos Y dijo A ver chavo Que te da miedo Y se acordó Cuando Tuvo unos duelardos Ahí Y pues jugó Esta la Valkyria Knight Así que A mi me hubiera gustado Más Que le pusieran A Despair of Darkness Nomás por Troleado Porque Era la mamada Que le daba miedo Ese wey Pero Pues está bien Esta La Valkyria Knight No es la única manera De conseguir esta vieja Está en otros tickets Así que Chances ya tengan las tres Así que Pija Hay para un montón El otro Someday Wolf Una Santa McGregor Y totalmente De acuerdo En que nos la pongan así Evita meterla A la lista En uno Y de todas maneras Se puso la una O sea Les voy a enseñar Les voy a enseñar Mi Mi decklist De Master Jules Yo creo que lo pongo Ahí en Twitter Para comparar Las construcciones Y se juega una O sea Juegas una ¿Por qué? Porque la pinche Gacela Te la avienta Cementerio Y el Sunlight Wolf Te la recupera Y la recicla Una vez por turno Así que No ocupas más Es igual que el campo El campo solamente Juegas uno Aquí es el europeo Ahorita también Vamos a las cartas Del europeo Y puedes obtener Los tres Pero 100% No les recomiendo Jugar los tres Es más Hay veces que abres Con el puto campo En que juegas uno Y luego ya El pinche El incefogata Que te lo busca Ya se queda chato Y no hace nada Gacelita Lo mismo que la otra Aquí si hubiera preferido Que nos dieran dos Pero entiendo Por qué está uno O sea Por ejemplo Master Diola Hasta hace nada La tenía uno también Es una pieza Importantísima Del deck Y Al haber tres círculos Y tres signet mining Que le puedes meter En un deck De putas 20 cartas Es facilísimo Sacarle en primer turno Es iniciadora De combos Y así Bueno Es un follow up Importante Y el tercer jaguar Que no No lo veo Como que le vayas A meter tres Igual Si vas a jugar El deck Salaman Great Sube las tres 23 por la gacelita Y de ahí Todo lo demás Te lo subes en pvp Ahora ¿Qué más se necesita Para completar Estos mains? Lo que te dan De dropeo Tanto Cuando aparecen En el mundo Como Aquí está Bego Y miren Aquí está Como cuando vas A querer Por tal enfrentarlos Acá Tenemos que Con isca Nos da Pura cagada Siempre lo que importa Son esas primeras Son esas primeras tres Este wey Si Lo veo Llevándolo a uno En el deck Ahí me gusta Lo llevaría a dos No tengo ahorita Todo lo goki Así que no lo estoy jugando Pero yo si lo llevaría a dos Pero con uno tienes Esta pues está ahí Ahí Creo que a los Dino Wester Aún les faltan Cosas para tú O sea El diseño está perrón Pero No sé No sé Por ahora vale mucho La pena Farmearlo al wey Por tener una de estas Miren No me ha salido El culero Solborner Esto también Ya lo habíamos visto En filtraciones Con un Fox Si tienes Andas joya Te salen dos Pues chingón Nos metes los dos Una de estas Ocupas Dos Si te salen los tres Mira Perfecto Ya que ahora Tenemos Tres Un espacio Que está en el extra deck Que se consigue Teniendo simplemente Que haces Que haces Que haces Así Desconvocaciones links Está facilísimo De hecho Todas las otras Desbloqueos De Dequex De espacio extra Que te pedían Sintros Y eran 100 Han bajado también A 10 Así que Ya es más sencillo En cuanto a playmaker Usé esta tipa Yo quiero una Por tenerla Pero pues igual Tener la tercia No te haría daño De este wey Pues igual Y Con uno o dos Que tengas del proxy dragon Tengo uno Me salió Creo que la primera vez Que la enfrenté Incluso ni siquiera Fue aquí en portal Me salió Invertándole el mundo Y está bien Es una pieza Importante Para escalar En su vida De links No lo veo Como indispensable Pero va a haber Estrategias Que si van a preferirlo A él Sobre por ejemplo No sé Security Garna O no sé Que chingados Por el simple hecho De que apunta Hacia los dos lados Aunque bueno También está Ni el bot Pero ya Pide diversos Hay una monita De rango 2 Creo también Que te pide cualquier cosa No me acuerdo Como se llama Pero bueno Opciones las hay Por ahora Pues estamos muy limitados Con las fechas Y hay cosas Que no se pueden hacer Por ejemplo Con el cáliz mundial De repente No hay manera De Vamos a entrar En un duelo Para hablar Para verles un poquito De lo de Hasta lo que estoy en 40 No va a dejar Este Explicarles Al gusto Bueno Sí Ahora bien Métete Cosas como 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 Las flechas Que apuntan Hacia la nada Veo que muchos Habían tenido la duda Antes de que llegaran Y ahora dicen Ah que mierda Hay algunas flechas Que se pierden Y sí Hay algunas flechas Que se pierden Pero esto pasaba También en el anime No hay que olvidar Que La idea De los duelos Así con poquitos espacios Viene del anime De Juvio Brains Con los speed duels Que ellos tenían Y pasaba justamente esto A veces ponías Un mono aquí arriba Y acá No podías poner nada Entonces Este La flecha Como que se desperdicia ¿No? Yo espero que en algún momento Hay algunas habilidades Tal vez que Te digan Onda Ah pues Si esta Si activas esta habilidad Mueve una flecha En diagonal Hacia abajo ¿No? Para poder aprovecharla Pero tampoco es como que Sea injugable Y de hecho Está bien Porque así El power level De algunos De algunos decks Se ve Como más Nivelado Y vamos a evitar Que cosas se descontrolen Por ejemplo Pienso en Auroradón En que como hay solamente Pues tres espacios Los tres tokens Se llenan ¿No? Obviamente Puedes hacerlo Destruir Sacrificar a Auroradón Y un token Y traerte tu tuner Y entonces Ya tendrías Para un cincro grande Pero no es como que De ahí puedas seguir Atascando Y atascando Y atascando Y juntarlo con otras jugadas Este Como más Impresionantes ¿No? Ahorita voy a convocar Bien Voy a hacer The Code Talker Aquí solamente Por Mostrarle Lo de las fechas ¿No? Ah si ven aquí A Honeybot Es por lo que Les digo De que De que el Pinche De que la pinche Reto este Del evento Te la pone Bien medio ¿No? Normalmente Pues no No tendría que estar El inicio del duelo Ah no creo que puedo hacer Sí El de Code Talker Con los de aquí abajo Con la mía El bot No 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 Vamos a hacerlo Con el Este wey Miren El busteo De Code Talker No se podía hacer Al máximo Solo Tú ¿No? Porque Tú agarras Y pones un wey Aquí en medio Y se suben 500 ¿No? En MasterDuel Y juego físico Pues podrías ponerlo De este lado Del lado De esta tu cementerio Justo ahora Y darle Un incremento de 1000 No se va a poder A menos que te planten Una enfrente Y créanme En PvP Ya he visto Que a veces Es más fácil Por lo menos ahora Que la gente Todavía no le sale Jugar muy bien Es fácil Que te pongan Una chingadera Allá enfrente Incluso puedas usarla Como sacrificio Para negar targets Bien Por ejemplo Ahorita vamos a Hacer esto O sea No son jugadas óptimas Estas jugadas Nada más estoy haciendo Para hablar Al respecto Venían 2800 Y no puedo poner Nada acá Me ponen Tendría que poner Una aquí Así que Por ese lado Creo que Se solventa Pero si he visto Que La gente Tiene que acostumbrarse A las jugadas Incluso yo Porque El tiempo Es El tiempo Que te sobrevisita Es demasiado Apenas jugué A un PvP Salaman Grade Mirror Match Y a mí Yo ya estaba Como que Ah tengo 10 segundos Juega 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 Y gané por tiempo Si íbamos bien parejos Y gané por tiempo Porque al oponente Se le acabó el tiempo Empezó a hacer sus jugadas Y de repente Time limit win ¿No? Entonces Otros decks Como Como este El Pinche Aquí el efecto De Bad Links Para qué chingado No Si Otros decks Como el Por ejemplo Ahorita el War Chalice ¿No? Si veo Como que Vamos a perder Este pinche duelo Creo Si veo Como que También Provocará Que se te acabe El tiempo Entonces Pues ojito ahí Con Cuiden su tiempo Y sus jugadas Ay por andar Aquí jugando Lo pendejo Ya Vuelga Creo que Ah si Puedo convocar Estos Así que pues ¿Y qué otras Novedades? Vamos a ver Todo el día Pinche Madre Está toda fe Entonces Entonces No Tiren a la basura Sus Bueno No los pueden Tirar aquí ¿Verdad? Pueden simplemente Este Dejar de usarlos Pero no piensen Que ya El Bucomun Está muerto Que el Exclusa Está muerto Que Las canarias Están muertos Cierto es que Va a haber circunstancias Donde si no lo aplicaste En el momento correcto Ya no vas a poder decir Ah pues me espero Que me ponga Su pinche Boss Monster Y a este wey Lo tapo Ahora lo más Lo más indicado Va a ser El vato ¿Hace normal Summon? Órale Exclusa Órale Bucomun Si sabes que tiene One card combo Si ya tiene dos Órale Como cuando Por ejemplo Le decías Bucomun Ponían Túnel No túnel Le haces Bucomun Al que tenga Menos O al túnel Y ya evitabas Que hiciera jugar A cinco Exactamente Así se va a tener Que empezar A jugar El Exclusa También es horrible Porque por ejemplo Si tú le tapas El espacio Del extra de Cuando te puso Ahí un péndulo Te convocó Desde el extra de A menos que traiga La La pinche Este Sin interaction Pendulum Que les mueve De lugar El mono Ahí se quedó Pegado Y adiós O sea También Iba a tener Que pensar Muy bien Antes de Convocar Ahí un Péndulo Desde fuera Del deck Este Ahora que más Que más Que más Cambiaron animaciones Como siempre La animación De De Xyz De fusión De Syncro Cambió Para ajustarse A las que se veían En el anime De Brains No he revisado Ritual Yo creo que también Cambió Porque Ah no es cierto Ya hice un ritual Hice Hice Con las Necros Solo para verlo Y si Lo que me Entonces no me falta nada Ah si No cambió La de péndulo Sigue igual Es así Y no cambió Por una simple razón No usaron Péndulos En todo Brains Fue la única mecánica Que se quedó fuera Digo en Brains Usaban siempre Links Pero Una que otra vez Vimos otras invocaciones Creo que Revolver Revolver Tiene al Rollout Savage Lo usaron en anime Playmaker Tiene ese pinche ritual Maguito Todo raro Y así Entonces pues bueno Otra cosa que me Se me hizo medio raro Es que Brains Max El poderoso Mejor amigo De Brains Y su poderoso Deck de Babuinos Que no está usando aquí Aquí está de otra cosa Es un Luelista Estándar No es legendario Así que no Vamos a tener El mamadísimo Brains Max Como personaje Desbloqueable Jamás Es como Como esos que llegan De evento Que nada más Los puedes enfrentar Y ya Aunque este güey Si tiene su propia voz Y todo También hay un caballero De Hanoi Bien raro Porque el actor De De este güey Del Seiju De este güey Estuvo en En el Tokyo Game Show En lugar del actor De Gonisca Y La razón de por qué Empezamos con Soulborn Y no con Playmaker Es porque al final De Brains Playmaker se va Y acá nos dice Que pasaron tres meses Cuando en realidad Han pasado tres años Desde la finalización De Brains Así que ha pasado Un mes por año También nos confirman Según diálogos De los De los NPCs De este estándar Que Duelinx está En el Ace Brains Así que En el momento En el que Caiba Agarró el pinche Cubo Prana Y empezó a hacer Sus mamadas Tecnomágicas Jodió todo Y multiverso La chingada Pero bueno Ya era de esperarse Que de mi nivel De lore Estuviera dentro Del Ace Brains Porque pues 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 Links No lo sé Es un ciberespacio Igual Pero es que todo Está conectado Hermano Ah sí Y empezamos Con Soul Burner Porque Digo La razón Dentro de la historia Es esa De que Playneck Se había ido Pero bien Pudieron haber Aplicado La de Oh estoy aquí Y ya regresé Y dónde están Mis amigos Creo que es más bien Por el peso Del actor Del Seiyu Tiene más peso Que el de los otros dos Ya que generalmente El Seiyu Caro Es el prota Como el Yuya Que es el mismo Que hace el Yorno Y el Yugi Que creo que es Actor de televisión Con L Es No Cómo se llama El pendejo Pero es Es también De renombre Y pues bueno Así las cosas Con todo lo que nos ha llegado Con Con Brains A ver los lugares Donde hay que picar Aquí Con estos Los pinches reporteros Cuando te da gemas Sale Robopi Desde aquí Robopi Aquí Cuando te da gemas Salen Otra vez Los pinches reporteros Ahí volando Y aquí Están estas farolitas En PC Y en algunos modelos Anchos de teléfono No hay mucho problema Pero por ejemplo En este El mío Que es algo angusto Hay que darle Con mucho cuidado Aquí a la orillita Ahí Ahí a la orillita Ese puntito Que se ve Nos da gemitas Y el otro Es aquí en las teles Ahorita sale Solo el logo De Soul Technologies Cuando Cuando si nos da gemas Sale Blue Angel Y dice ahí unas cosas Y Y ya Modo sexo activado No olviden hacer Sus Dual Trials Están las de Porque llegó la caja Y ahora sí Creo que ¿Por qué pones ahí Si ya no tengo Nada pendiente De mujer? Esta Esta NPC gato Disfrazada de la Ghost Trick Nekomuzume Ahorita no está Que te dice Que ella sí es un humano A diferencia De la De la Tour Guide Y también te dice Que Que no sabe Si los vagabundos Son Personas reales O NPCs Es Como Es como La loca De De Arc 5 Que también decía Cosas así Como que Como que Las cosas Intervencionas Y la Chinada Y Y hay una De los Estándar De siempre Creo que Te dice Que te vayas Al PvP A pelear Con gente Real Así que Yo ya Ni sé A nivel De A nivel De Historia Del juego Cuáles Cuáles De estos Weyes Son NPCs Y cuáles Son Reales Pero bueno Ya esperemos a que lleguen los eventos y nos vayan soltando más cositas Y pues creo que eso es todo por ahora Ya nada más faltó revisar las cartas que nos van a dar los en los eventos Este sexy surr para el evento de esta río que está pues más o menos Supongo con la sinergia del deck Esta Object Jamer Object Jamer Nos lo van a dar gratis Creo que va a ser con Con el pinche Turbo Bingo Turbo Bingo El pinche ese Dual Stamps Del Virgo Del Bingo Digo Este güey está bien Muchos dicen Ah que bueno que no vino en caja Y que no fue súper caro Pero Está bien Este güey era común Cuando salió en su Expansión original Así que está bien Le dieron un tratamiento parecido Esto también es del evento de río Cuando se destruyen monstruos agua que controlas al mismo tiempo Cuando un monstruo agua que controlas fue destruido por batalla o por efecto Y enviado al cementerio Convoca especialmente el monstruo destruido y enviado del campo al cementerio En ese momento Y infringe 500 daños a tu oponente Por cada uno de ellos que hayas convocado Solo puedes activar un Torrential Reborn por turno Esto Pues está un poco más difícil que Acá en Duel Links que nos hagan una destrucción masiva Pero por ejemplo Black Rose El problema es que si Black Rose nos mata a los monos Ya no hay manera de activar el Torrential Reborn porque ya se fue Así que Ahí veremos que tanto juego ve Está en una madre anime creo No sé Y Rebuildir Es un Cybers Cuando esta carta destruye un monstruo oponente por batalla Puedes seleccionar un monstruo diverso Con 1500 de ataques en tu cementerio Convoca especialmente Está Pues ok Este es de Playmaker creo este wey Y unas skills Este es para Río O tal vez para acá Para Shark No creo porque viene el evento de Río Solamente puedes ser usada si controlas una bestia alada De Aguam Ah si es para Río Existe Y tu oponente controla al menos un monstruo boca arriba El efecto de esta carta Y de todas las cartas boca arriba en el campo Excepto de los De los monstruo agua Bestialada Existe Que controles Serán negados hasta el final del turno En adición selecciona un monstruo del oponente Y baja su ataque por el número de Cartas negadas por esta habilidad Por 300 hasta el final del turno Una vez por duelo Está bien Supongo O sea Habrá momentos donde estará Supongo que bien Pero no sé Pinches habilidades de Río Es un chiste la viejeza Así que pues bueno Con esta musiquita chill De Duel Links Oh no Se reinició Gracias Konami Me despido Hay cosas también Novedades en Master Duel A ver si las hago a rato Adiós amigos